Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión ya pueden ver en el título del video ¿Es un engaño? o tal vez es una mala redacción, bueno mala redacción que ya lleva algún tiempo Estamos hablando de prepago infinito de Vitell, sin más comenzamos con este video Bueno como ya saben hace algunas semanas realicé un video sobre prepago infinito Una opción muy interesante en su momento tal cual lo pintaba Vitell en su página web Donde te dice en realidad que tienes la posibilidad de tener internet limitado, llamadas ilimitadas, SMS ilimitados Y esto es sin ningún tipo de restricción supuestamente Este tema está que tienes internet en alta velocidad, nada de baja velocidad, nada de cierta cantidad de gigabytes Y después entras en baja velocidad, tal cual en alta velocidad Realicé el video en su momento creyendo y la verdad es lo que yo entendí No sé que he entendido la mayoría de la verdad es el momento de entrar a la página web Y esto lo voy a mostrar ahora Pero también en el video dije que lo iba a probar a través de Instagram Stories Lo iba a estar dando a conocer, que iba a ir a la tienda Vitell y todo esto Llegué a ir, creo que por ahí no sé si voy a colocar las tomas que hice yendo a la tienda Vitell En este caso no fue fácil encontrar, fui a un módulo de Vitell Me dijeron que no tenían este plan prepago infinito Después fui a otro lugar, en otro punto y me dijeron que sí, si lo tenían Y no hubo más interacción que eso El tema del chip me costó 5 soles, me querían cobrar 10 soles Pero me dije, le consulté, le dije por qué me están cobrando 10 soles Me dijo que el chip venía con una recarga Pero si no quería, solo iban a ser 5 soles Entonces dije, bueno, dame lo de 5 soles Y por el momento de realizar la compra de ese chip Como línea nueva, claro está, porque no tengo ningún chip de Vitell Me dieron 3 días de ilimitado Y limitado en todo, llamadas, SMS y también data Lo cual genial, incluso podía compartir en internet Y esto lo dije mediante Instagram Story Así que se están perdiendo contenido Si es que nos siguen a la cuenta del canal A través de Instagram, Tecnomotion, te acuerdas en Instagram Entonces, todo bien, estos 3 días Después de estos 3 días que tienes por línea nueva Y también migración, portabilidad, me parece que son 5 días Si la memoria no me falla Vino la catástrofe Realicé la recarga después de algunos días Una recarga de 5 soles Porque es lo que te da a entender Vitell Que por 5 soles, recargas de 5 soles Vas a tener nuevamente, de nuevo, este beneficio Internet limitado Llamadas, SMS, ilimitado, supuestamente Y acá vamos a analizar la web de Vitell ¿Qué es lo que nos dice? Y para comenzar está el tema de la portada Ya pueden estar viendo, dice Prepago infinito, super grande Internet ilimitado en alta velocidad Llamadas, SMS ilimitados a todo destino nacional Esto es lo que nos dice Vitell Prepago infinito, internet ilimitado Alta velocidad Llamadas, SMS ilimitados a todo destino nacional Cuando bajas Lo que nos dice acá es que el plan vigente Está desde el 8 de febrero de 2023 Y acá da algo Además, por línea nueva O sea, además Un adicional Por línea nueva y migración Recargas desde 5 soles Entre los 3 primeros días de activación Y disfrutes los beneficios ilimitados por 5 días O sea, este es un agregado Es lo que yo entiendo Al beneficio O a lo regular Que te está dando el operador vietnamita Y las opciones Claro, línea nueva, portabilidad Y migra, de migración Entonces Acá viene lo interesante Y lo extraño, la verdad Nos dice Prepago infinito Internet ilimitado Ojo Internet ilimitado Y pone un precio de 5 soles Todo ilimitado Llamadas, SMS e Internet Válido por 5 días Válida es regular 3 días Por recargas Y acá está el asterisco incluso Válido por 5 días Por recargas mayor o igual a 5 días 5 soles Se incrementa la vigencia de tus beneficios Eso es lo que nos dice Hasta acá Oye Yo entiendo Incluso Ahí da a entender Internet ilimitado Y abajo El precio de 5 soles Y dice Todo ilimitado Llamadas, SMS e Internet No sé Qué es lo que ustedes entienden Y esto aparece Tanto para línea nueva Aparece para portabilidad Y también aparece Para la opción de migra De migración Entonces Es mega extraño El precio que coloca Internet ilimitado 5 soles Y abajo todo ilimitado Cuando esto en realidad No ocurre Y en su información legal Lo que dice es Condiciones y restricciones Plan válido A nivel nacional Desde el 8 de febrero 2023 Como bono de activación El plan prepago infinito Otorga al cliente Lo siguiente Internet limitado En alta velocidad Llamadas Y SMS Ilimitados A todo destino nacional Los beneficios Son válidos Por 3 días Contados desde la fecha De activación del plan Entonces Acá lo que nos habla Es un tema De un bono De activación No habla que Por tus recargas O solo Por única vez Por activación Por única vez Te va a otorgar No dice nada de eso Y acá viene la promo De línea nueva Inmigración Promo válida Como ya dije Tal cual la fecha Cuando el cliente Active o migre Al plan infinito Y realiza una recarga Mínima de 5 soles Entre los 3 primeros días Periodo de activación Recibirá los beneficios Regulares del plan Ojo Beneficios Regulares Del plan Por 5 días Vigencia regular 3 días Ojo Beneficios Regulares Del plan Por 5 días Y su vigencia regular O sea Esta activación Este Tema de la recarga Lo normal Es lo que yo entiendo Acá Es que dura 3 días Pero Por un periodo De activación Entre los 3 primeros días Va a durar Solo por esa única vez 5 días Entonces Si existe O debería de existir Hasta este momento Creo Hasta estas líneas Creo Este plan infinito Este Internet limitado Estas llamadas Ilimitadas De CMS Ilimitados Que nos Supuestamente Pinta Vittel En promoción De portabilidad Colocan promoción Válida a nivel nacional Desde el 8 del 2023 Cuando el cliente Porta el plan infinito Recibirá los beneficios Regulares Del plan Ojo Acá Recibirán Los beneficios Regulares Del plan Por 5 días Vigencia regular 3 días Entonces Su vigencia regular Es de 3 días Estos 5 soles Que recargas O que nos dice Vittel Debería durar 3 días Pero No te otorgan Nada En realidad Cuando realizan La recarga Porque yo Realicé la recarga De 5 soles Que nos dice Vittel Acá Que Supuestamente Por recargas Mayor o igual A 5 soles Se incrementa La vigencia De los beneficios No me otorgó Nada Más que Un pequeño bono De internet Creo que fueron 250 megas Una cosa así Después Llamadas Y SMS Ilimitados Eso si Me otorgaron Por la recarga De 5 soles Pero En cuanto a data Solo me dieron Esos 250 megas Más Whatsapp Y Lime Por 30 días Eso si Esas aplicaciones Se me dieron Ilimitados Pero No me dieron Nada más Llamé a Vittel Quejándome El 1, 2, 3 Y me dijeron Que No Que Este Prepago infinito En realidad Solo es por Activación Después Tienes que comprar El paquete Que desees De MTI O lo que Desees En realidad No entiendo La lógica De Vittel En sacar Un prepago Infinito Si al final De cuentas Solo es por Activación Después de eso Se convierte En un prepago Común y corriente Un prepago Que todo el mundo Tiene No tiene sentido Hacer una Migración Incluso interna Porque terminas Teniendo los mismos Beneficios Tienes que comprar El mismo paquete No tienes un beneficio Real por alguna manera Llamarlo Porque acá nos dice Y ya les he mostrado En pantalla Donde coloca En grande Internet limitado 5 soles Da a entender El operador Que es por Una recarga De 5 soles Vas a tener Todos los beneficios Ilimitados No importa Con su vigencia Regular Que ellos mismos Colocan vigencia Regular 3 días Pero Oye No lo estamos Torgando Realizé la recarga Y solo me dieron Lo que les mencioné 250 megas Llamadas Y SMS Ilimitados Eso sí Y también Está el tema De Whatsapp Online Por 30 días Ojo Este llamadas Y SMS Ilimitado Si la memoria No me falla Solo eran por 3 días Entonces A ver Que está fallando Ahí con Vitel No sé si tienen Que volver a Revisar este plan Corregir la página web De lo que están ofertando Porque se debe entender Que es todo ilimitado Que con una recarga De 5 soles El usuario va a tener Llamadas SMS Y también Internet En alta velocidad De manera Ilimitada Entonces No sé Que ha pasado Con Vitel Porque incluso Como ya les he mencionado Y ya otra vez Voy a volver a colocar Ellos tienen En su página web Hay un banner Grande Que dice Prepago infinito Internet Ilimitado En alta velocidad Llamadas Y SMS Ilimitados A todo Destino nacional No tiene mucho sentido En realidad Colocar todo esto Para el que Al final del día No termines Obteniendo nada Más que solo El periodo de activación Y después Te conviertes En un prepago Común y corriente Del operador Vietnamita No sé Ustedes que opinan Me dejen en la caja De comentarios No se olviden De seguir a Tecnomotion En Instagram Que por ahí Hay más contenido Muchas gracias Suscríbanse Y dejen su like